Buenas tardes, mi nombre es Javier Gonzaga Valencia Hernández, soy profesor de la Universidad de Caldas, soy el director del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales y también coordino un grupo de investigación llamado Estudios Jurídicos y Socio-Jurídicos y además trabajo con la Clínica Socio-Jurídica de Interés Público. Estuve en Waterland desde el 2011, formo parte del grupo de Waterland de 2011, especialmente movido por los intereses que tiene que ver con el tema de resistencia, de resistencia y luchas sociales con relación al agua, que es un tema que ya venía trabajando desde hacía varios años en mi región y que todavía sigo trabajando, especialmente en lo relacionado con hidroeléctricas, construcción de hidroeléctricas, trasbases. Entonces en esto vengo desde hace unos 12 años, vengo trabajando en estas temáticas, especialmente acompañando las comunidades en la parte jurídica. Yo soy abogado y tengo también un grupo de trabajo que apoya a estas comunidades que se sienten en un estado muy grande de indefensión, especialmente cuando son proyectos que ya vienen financiados, casi que preaprobados y que tienen ya un consenso, hay un consenso entre empresas y estado para construir la represa o el trasbase, entonces pues las personas y las comunidades y también otras organizaciones sociales acuden a la universidad porque creen que es como una parte neutral y que confían en nuestro apoyo, que el apoyo no solamente es jurídico porque si es del caso constituimos grupos interdisciplinarios para poder elevar el nivel de información que tienen esas comunidades sobre el proyecto porque realmente están desinformados, desinformados o mal informados o simplemente no tienen ni la capacidad técnica para conocer y dar cuenta de los estudios que le están poniendo en su conocimiento. Entonces, mi interés en Waterlad es no solamente presentar los resultados de mi investigación, sino conocer qué está pasando en América Latina y parece que hay casi que un modus operandi en América Latina sobre estos temas, es decir, la convivencia entre estado y empresa o de todos los sectores del estado, también en todo el tema es información, obstáculos para que las personas participen en las decisiones o simplemente es que no hay participación en las decisiones. Ok. ¿Cuáles son para ti las enseñanzas, los aprendizajes que tienes o que has podido compartir o que te han podido compartir aquí en el espacio también de la Waterlad, referente a las nuevas derrotas o llamadas nuevas derrotas del desarrollo? A ver, las enseñanzas son muchas en tanto desde que estoy viniendo a Waterlad pues estamos en la etapa de cumplimiento de los objetivos del milenio y de las derrotas y veo que sencillamente las cosas no han cambiado y parece que independiente del cumplimiento de los objetivos del milenio, las empresas y el estado siguen con los mismos proyectos, es decir, siguen empezando los mismos proyectos, siguen generando las mismas afectaciones, poco o nada les afecta, les afecta si una comunidad pequeña o grande va a quedar con agua, con pésima calidad de agua. Lo que le interesa, lo que le interesa a los estados es presentar cifras, cifras de cumplimiento, es decir, cumplimos con el 50, con el 20 o con el 15, pues son cifras, creo que eso es una manera de estandarizar, digamos una serie de luchas sociales porque es que el tema de los objetivos del milenio y los nuevos, eso no es ninguna oferta que están haciendo los gobiernos o los estados a la gente, es decir, esos objetivos se está fijando esa fuerza de las presiones también sociales, a fuerza de que las presiones sociales han llegado a la opinión pública, a fuerza de que esas manifestaciones sociales pues también han presionado al mismo estado a que haga determinadas transformaciones. Creo que por eso el hecho de que se coloquen en un documento, llámese la ONU, un documento con contenido jurídico, pues eso es un documento vacío, le da contenido, es lo que se opera en la realidad. ¿Dentro de este escenario de nuevas derrotas, del llamado desarrollo, crees que hay primaveras, crees que hay forma de crear primaveras desde estas derrotas? Creo que sí, creo que la esperanza es a lo que apelamos, creo que hay manifestaciones, hay propuestas de personas, de comunidades muy diferentes, creo que lo que ha hecho el desarrollo es simplemente simplificar, simplificar el mundo, simplificar la vida, entonces cuando uno, cuando en, 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 en reuniones como la de Waterlatt uno ve que, que hay personas, y que hay grupos representando nuevas propuestas, creo que hay mucha, mucha esperanza, hay mucha esperanza para, para que el tema del agua pueda, pueda verse de otra manera, de que el agua, de que, de que el agua no solamente es la mercancía, yo en algún espacio decía, es que los, 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 eh, los que ven el agua con mercancía, dicen pobre río, pero pobre río es porque el río no está siendo objeto, objeto de algún tipo de intervención para que dé dinero, pero, parece que los ríos no sirvieron para un disfruto estético, o para otro tipo de disfrute, entonces yo creo que hay otras manifestaciones que hay que rescatar. ¿Encuentras, eh, elementos para crear primaveras aquí en la Waterlatt? Sí, 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 yo creo que, que en, en algunas, en algunas, en muchas de, 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 de las manifestaciones que, que, que se han presentado, de, 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 de los, de los, de los casos que se han presentado, veo, veo, veo que, eh, las personas se están movilizando no solamente, eh, en contra de, sino que están proponiendo otras alternativas, y yo creo que esa es, esa es, esa es, esa es la idea, proponer alternativas, eh, de, 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 de cómo, de, de, de cómo ver el agua. Muchas gracias, Javier.